Este es el área de asamblaje de los equipos simuladores. Aquí los fabrican, tienen varios órdenes. Fábrica de simuladores. Equipos simuladores de manejo, simuladores de vuelo, simuladores de parajuegos también. Cinema 4D, 5D. Veamos aquí, simuladores profesionales, no son para juegos. Estos son para simuladores profesionales. Para vehículos ligeros y para vehículos pesados. Estos son para juegos también, en algunos casos más sofisticados. Este es un simulador 4D, 5D para cine, para juegos también. Muy bien. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!